Mira, nunca una caldera se integró tanto con el medio ambiente. Una revolución, una nueva especie que va a renovar el concepto de calefacción. Una verdadera novedad anclada en bases tecnológicas muy firmes y que es capaz de producir el máximo confort con el mínimo gasto energético, adaptándose a las circunstancias ambientales para ofrecer la máxima eficiencia en cualquier condición. Murele Revolution es la primera caldera que cuenta con el doble sistema híbrido de condensación de gas y aerotermia en el mismo equipo y además sin necesidad de unidad exterior. Ya no tendrás que elegir entre condensación de gas o aerotermia, ya que con Murele Revolution disfrutarás de todas las ventajas de ambos mundos, contando con la seguridad de trabajar con dos sistemas. Los rendimientos son verdaderamente asombrosos en este equipo que supone una verdadera revolución en el mundo de la calefacción, gracias a que automáticamente selecciona el funcionamiento que menor consumo obtiene en función de la temperatura exterior. Un sistema patentado de Sime permite mantener el índice COP de la bomba de calor prácticamente en el mismo nivel en todo momento. Sus rendimientos estacionales se sitúan en torno al 175% y la normativa ERP le otorga una clasificación energética de A++. Estas prestaciones y el bajo consumo eléctrico del sistema aerotérmico consiguen mejorar enormemente la eficiencia energética de la vivienda en la que se instala, así como la clasificación también en emisiones de CO2 gracias a la bomba de calor. Por tanto, el valor de tu vivienda se verá incrementado al mejorar su clasificación energética en varias letras. Su instalación es tan sencilla como la de una caldera convencional, con lo que se adapta más fácilmente a la instalación preexistente. Y el hecho de que el circuito frigorífico de la bomba venga sellado de fábrica sin necesidad de manipulación de gases, la convierte en una excelente opción para la renovación de sistemas de calefacción y sin apenas mantenimiento. Sime se acerca al mañana revolucionando el sector de la calefacción. Echemos una mirada al futuro. Murele en Revolutio.